Martín, bueno, comentanos una nueva entrega de becas. Así es, estamos haciendo la del año, sería la segunda entrega que hacemos en el mes ahora de agosto. Así que, bueno, ya han sido avisados todos los beneficiarios de este año y a minutos vamos a hacer la entrega. Recordanos en qué consiste esta entrega de becas y cuáles son los requisitos para obtener estas becas. Bueno, en principio de cada año se hace una postulación a la beca, después de acuerdo a las notas, al comportamiento del alumno y al esfuerzo, sobre todo, porque siempre recalcamos que es un estímulo para todos los alumnos a que día a día se superen y puedan tener buenas notas. Así que una vez por eso se seleccionan los... porque también la parte socioeconómica también entra en esta selección y una vez seleccionados los becarios se dan a conocer y se entregan. ¿Para qué nivel estamos hablando? Estamos hablando actualmente para el nivel primario, secundario y terciario, pero más terciario se hace una contribución a través de unos padrinos. Alicia, ¿cuántos son los beneficiarios de esta beca? Bueno, los beneficiarios en total son 26. Lo que sí que en esta entrega vamos a tener menos porque, bueno, algunos no nos han alcanzado el boletín de calificaciones, que es lo que exigimos para, bueno, controlar realmente la conducta de los chicos y cómo están sus notas. Así que, bueno, vamos a tener un poquitito menos. ¿Se dan casos de chicos que quizás a principio de año tienen la beca y luego por una cuestión de descenso de notas o por alguna situación particular pierdan la misma? En estos momentos lo evaluamos y todavía no lo hicimos. Lo que sí estamos planteando, a partir del primero de enero del año que viene, tener un reglamento de becas donde establezcamos las pautas que hay que cumplir para acceder a esta beca y, bueno, seguramente los becarios van a tener que firmar tomando conocimiento de los requisitos que Rotary exige para el otorgamiento de esta beca. ¿En qué consisten las becas? Las becas este año consistieron en un aporte de 250 pesos para la primera entrega y 250 para esta segunda entrega que es para útiles escolares solamente. ¿Quién costea las becas? Bueno, el Rotary Club Armstrong tiene numerosos padrinos que aportan durante el año para poder pagar estas becas. Gracias. 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 Gracias.